Católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno, amigos, amigas, qué alegría, qué alegría, de verdad, todo este ambiente navideño aquí en la emisora y en todas partes, amigos. Y estamos aquí en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y, amigos, vamos a comenzar con una Ave María, porque resulta que yo vengo conduciendo y voy mirando. Era una luz de mi gran amigo, el Espíritu Santo. Me enseñaba cómo dar unos regalos facilitos y que le llegan a muchos, que alcanzan para muchos, para todos. Pues yo venía conduciendo y dije, voy a empezar una decenita del Santo Rosario. Yo acostumbro a hacer eso. En los recorridos voy rezando las decenitas a la Virgen. Entonces, empecé, ya había empezado, continué. Entonces, por ejemplo, miraba un... Me quedaba mirando así al pasar un muchacho. Dijo, habrá desayunado, no sé. Virgencita, te lo encomiendo. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Pasaba y veía la cola de carros para echar gasolina. Yo no conozco los hermanos que están allí, pero Dios sí los conoce y la Virgen también. Dale un regalo de Navidad. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Amigos, y así venía el recorrido. Y dije yo, era como entender qué regalos tan hermosos se pueden dar. Que son las oraciones, amigos. Una Ave María que cuesta. Uno va conduciendo y en vez de ir peleando o apurado o pensando para decirle quizás algo que no debe al que va adelante. ¿Qué hacer? Una oración, amigos. Una Ave María. Y yo decía, yo venía sonriendo, amigos. Sonriendo yo solita. Yo decía, qué regalazos. Y qué fácil dar este regalo. Claro, lo que pasa es que hay que acompañar las oraciones con acciones. Porque si yo digo nada más, sí, también. Voy a rezar, hermoso, amigos. Pero veo que alguien necesita algo y que yo le puedo ayudar. Entonces, ¿por qué solamente? No, yo ya recé por esa persona. Que Dios la ayude. Como me dijo una señora, amigos, hace muchos años. Era una señora que estaba un poquito mal de la cabeza. Fuera de aquí de San Cristóbal, en un pueblito. Y yo vivía en ese pueblito, Cordero. Y entonces, ella me decía que la ayudara. Así yo la brindaba. Bendito sea Dios. Cuando ella murió, que no murió mayor. El señor de la panadería me dijo, hermana Fanny, me acordaba de usted cuando venía con ella. Yo le brindaba cafecito, pan, bueno. Pero un día ella me dijo, ayúdeme a buscar un empleo. Entonces, yo dije, Dios mío, pero ella, así como está, no puede ser. Entonces, yo dije, bueno, pues usted podría hacer tal cosa. No me acuerdo qué le enumere yo a ella. Y ella me dice, y usted, hermana Fanny, ¿por qué no me ayuda usted? Yo dije, guau, tiene razón. A veces a uno le piden un favor y uno dice, dígale a fulano, vaya para tal parte, vaya. No, yo siempre me acuerdo del rey David. Cuando cesó la plaga que le mandó el poderoso Dios de Israel por haber hecho ese censo. Él hizo un censo en Israel para ver cuánta gente tenía, cuántos soldados y cuánta gente tenía. Y papá Dios se puso bravo por eso. Y le mandó que escogiera esos tres castigos y él escogió la peste. Y resulta que en un momento en que estaba el ángel acabando con todo ese pueblo, él le dijo, señor, pero si fui yo el que cometió el error, ¿por qué? ¿Por qué van a pagar mis hermanos? Entonces dice que el ángel se detuvo en una parte. Dios le dijo que se detuviera y que no siguiera más exterminando las personas, acabando con las personas. Entonces, él quiso ofrecer un sacrificio en ese lugar donde había parado, se había detenido la peste que estaba acabando con todos. Entonces, él quería ofrecer un holocausto, un sacrificio en agradecimiento a Dios y dejar ese lugar consagrado a Dios. Y fue donde el dueño de ese terreno le dijo, mire, yo le quiero comprar este terreno. Dijo él, no, Dios, si usted es el rey de Israel, Dios mío, ¿cómo yo le voy a cobrar? Yo le regalo ese terreno. Dijo él, no, yo quiero comprártelo. Yo quiero ofrecerle a Dios sacrificio sobre algo que me haya costado a mí, no sobre cosas así, regaladas. Entonces, amigos, qué bonito es cuando uno ve que alguien necesita o cuando alguien le pide un favor. Si usted puede hacerlo, no mande la persona donde otro que quizás le va a ofender no le va a hacer el favor. Mi hermano que está en la eternidad me decía, Fanny, ayúdale a las personas. Si tú sabes que alguien necesita, mi hermano partió, no sé si hace 35 años, pero ¿cómo me quedó eso? Si tú sabes que alguien necesita, no esperes que pase la pena de pedirte. Ayúdale antes de que te pida. Uy, amigos, ayúdale antes de que te pida. Bueno, amigos, pues eso quería decirles porque venía, como les digo, con alegría a hacer el programa y me puse a mirar las personas. A mí me gusta saludar, pero unos estaban más lejos y no puedo con dos. ¿Pero qué puedo? Dios te salve, María. Llena eres de gracia. ¿Pero saben qué? Se los digo porque ya yo también había hecho dos obras de misericordia. Bendito sea Dios. Ya Dios me había permitido hacer dos obritas de misericordia de las que se ven. Y también acompañé con la oración. Entonces, amigos, con esta alegría hoy traigo unos ejemplitos muy bonitos. Vamos a escuchar, alegrémonos. A ver, papá, ¿usted cómo está? Bueno, amigos, entonces un regalito, un regalito para todos ustedes y de todos ustedes para nosotros también, para Radio Natividad. Para todos, un regalito bonito, amigos. Vamos a rezar una Ave María bien linda por ustedes, ustedes por su familia, por nosotros. Vamos a darle un regalito en este momento. Este Ave María es un hermoso regalo, una rosa hermosa a la Virgen, un hermoso regalo. Por aquella persona de su familia que esté mal, que se sienta triste por los niños, por Nazaret, por todos los niños, por Cris Pelita. Tantos niños hermosos, hermosas, los que rezan a Arón, los que están empezando a balbucear el Ave María. Bendito sea Dios, invitamos a todos los niños, a los jóvenes, por ti, jovencito, que a lo mejor amaneciste triste, que piensas que no tienes un porvenir y Dios te dice, te tengo un porvenir lleno de esperanza. Jovencito, mi amor, abre tus labios y tu corazón, tú también, jovencita. A ver, mamás, vamos a recibir este regalo. Nosotros lo damos y Dios y la Virgen nos dan a nosotros. Vamos a encomendar a los papás, a los que están lejos, los que están cerca, a los que están disgustados a lo mejor, a los que están pensando en volver. Bendito sea Dios a sus hogares, a sus hijos, por todos los que se equivocaron quizás. Están equivocados, caídos. Vamos, amigos, vamos a darnos un regalito entre todos. Es un Ave María bien linda. A ver, que nadie se quede con los labios cerrados por nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario, por todos los sacerdotes, religiosas, seminaristas, todos los matrimonios y los que no están casados, amigos. Por todos, como hermanos, de cualquier denominación religiosa, de cualquier ideología política. Vamos, amigos, qué lindo. Vamos a decirle a la Reina, a la Madre de Jesús y Madre Nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para que se vaya toda tristeza, toda duda, todo temor, todo pensamiento negativo, quizás todo proyecto negativo que no venga de Dios, para que solo nos llegue y hagamos la divina voluntad de Dios. Digamos todos. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Después, antes de terminar el programa, vamos a orar también. Así que no nos preocupemos. Bueno, amigos, hay un ejemplo muy bonito que me lo recordaba una amiga. Me dijo, mire, hermana Fanny, ¿cómo es ese qué? Uno de los lazos, de un lazo en un árbol, un lacito de Navidad en un arbolito, en un árbol. Y yo dije, ¿y cuánto hace que usted escuchó ese ejemplo? Dijo, hermanita, ya tengo años, años. Yo dije, vamos a recordarlo porque es hermoso para todos. Un joven del campo un día le dijo a su papá y a su mamá y a sus hermanitos, papá, mamá, yo quisiera estudiar en la ciudad. Yo quiero ir a la ciudad a estudiar. El papá miró a la esposa, gente linda, y dijeron, pensaron, bueno, pues tenemos que, bueno, hijo, pero hay que juntar la platica para el viaje y para que pague allá. Y empieza ese papá y esa mamá para darse más temprano ahí en el campo, amigos, con frío y todo, y los hermanitos a cosechar más, a recoger cosechas, a sembrar. Y juntaron platica, amigos, y se va el muchacho. El muchacho llegó a la ciudad y sí, buscó dónde vivir, fue a la universidad, pagó, se inscribió. Y, bueno, unos meses, amigos, como a los pocos meses, el muchacho ya no quiso volver a la universidad, sino que la platica que le llegaba, se iba de fiesta con los amigos. Y, bueno, gastaba la platica y le volvía a llegar la otra plata y la gastaba, no iba a la universidad. Pero un día, amigos, por eso es que estos regalitos que le damos a la Virgen de Ave María son regalitos para nosotros también, porque quién sabe quién rezaría, quién rezaría. Y este joven se quedó pensando un día y dijo, uy, pobrecito, mi papá y mi mamá se levantan temprano con frío y mis hermanitos, y yo aquí emborrachándome, malgastando la plata. No, 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 yo le voy a escribir una cartica a mi papá y a mi mamá y a mis hermanitos. Yo quiero volver al campo, yo no, no, yo no voy a estudiar, quiero trabajar y ayudar a mi papá, a mis hermanos mejor. Y escribió una cartica. Papá, mamá, hermanitos, yo les pido perdón, porque yo no estoy estudiando. La platica que ustedes me están mandando, la estoy malgastando en lo que no debo. Al principio sí la utilicé bien, ahora no. Pero yo quiero volver al campo, yo quiero volver a mi casa, donde ustedes. Yo quiero trabajar y pagar esto que él me ha gastado. Pero yo quiero que me perdonen. Yo les voy a pedir que si ustedes están dispuestos a perdonarme, ahí en el árbol de mandarina que hay en la puertica, ustedes me coloquen un lacito de color bien bonito. Y entonces yo voy a ir al pueblo, pero así escondido. Ustedes no van a saber cuándo. Y yo voy a llegar allá. Y si yo miro de lejitos el árbol de mandarino y veo el lacito allí colgado, bien bonito, yo sé que me han perdonado. Y si no, pues yo no, me devuelvo. El muchacho con lágrimas en los ojos mandó la cartica. Y esperó un tiempito que llegara la carta y todo eso. Ya el muchacho de la poquita plata que tenía decidió hacer el viajecito allá al pueblo. Y llega el muchacho todo asustado y se baja del bus. Y todo asustadito como escondidito empieza a caminar. Y llega a la esquina, amigos, a la esquina anterior a su casa. Y de allí se veía el árbol de mandarina. Y cuando mira el árbol de mandarina, amigos, estaba lleno de lazos hermosos de colores que habían hecho sus hermanitos, su papá y su mamá. Y los habían colgado allí en el arbolito para cuando el hermano volviera. Este muchacho se puso a llorar, amigos. No le pusieron un solo lacito a colores, sino bastanticos. Y el muchacho, amigos, lloró un rato y después, bueno, la alegría lo perdonaron, amigos. Amigos, qué hermoso este ejemplo. ¿Cuál es su error? ¿Qué hizo usted con su familia, amigo que está escuchando, amiga? Papá, usted se equivocó. Mamá, a veces es la mamá. Jovencito, mi amor. ¿Dónde estás? Estás peleado a lo mejor con tu mami, con un hermanito. Te fuiste de casa. Usted, tú, jovencita, mi amor. Es esta misericordia primero de Dios para contigo, que te pone todos los lazos de colores, sea cual sea tu pecado. Hoy, amigo, usted está en pecado. Crea que papá Dios lo está esperando con los brazos abiertos. Usted confiesa su pecado y papá Dios lo abraza, que le tiene lazos de colores. ¿Cuál es su error? Del pasado o del presente. Amigos, amigas, tenemos un Dios misericordioso. Estamos cercanos a la Navidad. ¿Por qué usted va a vivir mal? Vamos a escuchar un villancico y usted va pensando. Y luego el Espíritu Santo lo va a iluminar como me iluminó a mí esta mañana, para dar regalos, avemarías para todos que llegan al mundo. Bueno, amigos, hay otro ejemplo precioso. Es que Dios es misericordia y a veces nosotros somos muy duros. No, yo no le voy a hablar sino hasta la Navidad. Por ahí para final de año. Yo sí voy a dar unos regalitos, pero por allí, para después. Amigos, no, 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 es que mi mamá no la trato, pero por ahí para que mi mamá sepa que yo estoy sentido, sentida. Voy a unos 15 días que no la voy a visitar. Amigos, hay un ejemplo de una princesa. Una princesa buena, bonita, quería casarse con un caballero sencillo. Y entonces se corrió la voz allí donde ella vivía. Ella mandó decir que quería casarse, pero que quería escoger una persona sencilla, buena. Y que ella iba a estar en la ventana, cada día iba a pararse en la ventana un ratico del palacio. Iba a mirar que los que quisieran fueran allí. Había un parquecito bonito y ella miraba desde allí. Bueno, empieza la princesa. Ella dijo que por 100 días, por 100 días se llevó a utilizar 100 días para escoger la persona que ella viera. Entonces, amigos, sí, empezaron a ir los caballeros, ahí al parquecito, se sentaban. Ella salía y miraba por la ventana en un momento, bueno, de ahí las saludaban y eso. Al otro día, pues, ya iban menos. Ay, no, algunos dirían, no, eso no, yo creo que otro día menos, 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 menos. Bueno, ya pasando, creo que es así el ejemplo, pasando como los 60 días, iban poquitos, poquitos. Pero sobre todo uno era muy constante, iba un rato, iba a la casa, volvía. Había unos que iban un rato y no volvían más. Entonces, este iba y volvía. Amigos, y empezaron nosotros a irse, a irse, y va quedando como en el día 90, queda este hombre solo. Y la princesa salía y miraba por la ventana y veía que este hombre quedó solo y al otro día volvía. Y la gente de allí, de ese lugar, llegaba, la gente estaba mirando porque sabían lo que estaba haciendo la princesa. Entonces, la gente iba a mirar, ¿no? ¿Cuántos quedaron? ¿Cuántos vienen? Y miraban y le decían a él, ay, usted va a ser el ganador. Usted, porque mire, los otros se fueron. Usted sí es. Empezó este hombre a ir el día 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Ya la princesa dijo, no, este sí es el hombre, es un hombre constante. Este va a ser mi esposo. 98, 99, el día 99, dígame, el día anterior a que la princesa iba a decidir. Entonces, la gente allí, los del pueblo, uy, qué alegría, y lo aplaudían y todo. Usted sí iba a ser el esposo de la princesa. Mírenla allá en la ventana, la princesa sonriente. Mañana venga, porque mañana es cuando ella va a hablar. El día número 100, este caballero no se presentó al parque. Y la princesa abre la ventana y mira y nada. Y la gente también esperando. Nada. Mediodía, nada. Después de mediodía, nada. Se acabó la tarde, llegó la noche. Este caballero no llegó. Entonces, al otro día, la princesa, pues, también muy triste. Dios. Al otro día, las personas que iban todos los días, dijeron, ay, vamos a ver si viene hoy. Al otro día, el caballero estaba allí. Y la gente, ay, qué bueno que vino. Ojalá que la princesa abra la ventana y le perdone, porque ella dijo que eran 100 días. Y usted no vino ayer. A ver si va y ella le perdona. Y bueno. Y este caballero dijo, ¿saben que me di cuenta de una cosa? Que yo no me voy a casar con la princesa. Uy, pero ¿cómo se le ocurre? Si mire usted es el ganador y dígame para casarse con una princesa. Dijo, no, yo creo que no me debo casar con la princesa. Que Dios la bendiga y la ayude. Pero ella, yo esperé el día 99 a ver si ella me decía, bueno, usted es el elegido. Ya le voy a perdonar un día. No importa, usted ha estado aquí 99 días. ¿Ella, saben qué? Ella no tuvo misericordia de mí. Me hubiera dicho un día antes, yo vine a los 99. Entonces yo creo que no me caso con ella, porque a ella es bonita. Yo la he visto de aquí. Pero le falta misericordia. Le falta misericordia. No perdonó ni un día. Amigos, este ejemplo me ha gustado mucho a mí. A veces somos tan duros sin misericordia, amigos. O muy poquita misericordia. Miren esta princesa. No le perdonó. Él esperaba el día 99. Él estaba mirando cómo era ella. Dijo, no. Entonces, amigos, vamos a revisar cómo estamos de misericordia. ¿Usted qué ha dicho? ¿Qué ha decretado? No vuelvo a ayudar a fulano de tal porque me cometió este error. No, no, no. No le ayudo más. ¿Usted qué determinaciones ha tomado? Navidad es un tiempo de perdón, de alegría, de pasar un borrón y cuenta nueva, de alegrarnos. Qué alegría tan grande es cuando uno empieza a perdonar. Porque, amigos, ¿de qué tienen ustedes lleno? El corazón, el alma. Quizás de rechazo, no. Hasta el 15, hasta el 20. Le ayudo. No, no le voy a perdonar. Entonces, ¿saben qué pasa? Fíjense qué le pasó a la princesa. Dejó de recibir un regalo. ¿Cuál era el regalo? Un hombre bueno, honesto, sincero, prudente. ¿Por qué? Porque le faltó misericordia. Vamos a escuchar el villancico. Alegrémonos y vamos a dejar todo aquello que habíamos dicho. No ayudo, no quiero, no presto, no regalo. Bueno, amigos, bueno, amigos, vamos con otro ejemplito y oramos. Porque es importante orar para que papá Dios nos quite todo aquello que no nos deja ser felices y que no nos permite hacer felices a los demás. Bueno, es que yo veo que la gente está muy ocupada, ocupados, hasta los niños, ocupadísimos, los mayores, ocupados. Negocios por aquí, por allá, y a veces negocios que no están bendecidos por Dios. Y dice, no, 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 mire, esto ya por este año. Yo ya para el año entrante ya me voy a ordenar, voy a dejar lo que está mal. No, usted no sabe, como dice un santo. No sabemos si somos dueños del día que sigue. Bueno, amigos, entonces, importante, yo siempre digo. Por cierto, que me soñé con una amiga que me decía, yo feliz en el sueño, amigos, porque esa amiga mía es muy linda, pero siempre está muy ocupada. Y me dijo, ¿sabe qué, hermana? Decidí irme una semana en silencio. Yo me reí cuando me desperté. Yo contenta en el sueño. Uy, qué bueno que se va a tomar una semana. Se va en silencio. Eso es un regalazo, amigos. Bueno, para que veamos con este ejemplo como a veces por dinero y por carreras, se pierde la familia y se pierde todo. Había, en una playa trabajaba un barquero. Un hombre tenía una barquita bien arregladita. Y el hombre, pues, llegaban allí las personas a la playa y él las transportaba, les cobraba. Justo, lo justo, amigos. Entonces, un día llegó un hombre muy rico. Llegó allí a uno de los hoteles y se fue a la playa y vio al hombre con la barquita. Le dijo, amigo, quiero contratarlo. Aquí usted me dé unos paseos cada día. Vine a descansar. Voy a contratarlo. Bueno, señor, usted me dice. Dijo, bueno, venga, vamos, llévenme a pasear en la barca. Y bueno, se hicieron amigos. El hombre lo paseaba y todo. Entonces, como a las tres y media de la tarde, el primer día, le dice el señor, el barquero al señor, dijo, ¿sabe qué, señor? Perdone, hasta las cuatro puedo trabajar. Oye, a las cuatro ya yo paro mi barquita y me voy a mi casa. Uy, pero usted no trabaja más tarde. Mire toda la gente. Yo lo desocupo yo y usted puede coger otros contratos. Contratos dijo, ay, no, 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 es que yo a las cuatro ya me voy para la casa. Bueno, este hombre, sí, se quedó ahí en la playa. Luego se fue para el hotel. Y bueno, muy bien este hombre. Al otro día, pues, se encontraba con el dueño de la barquita. Y le daba su paseo, lo acompañaba. Se hicieron amigos. Pero como era, hasta las cuatro, hasta las tres y media. Bueno, amigos, así duraron unos días. Le pagaba bien, bendito sea Dios. El otro, este señor adinerado, muy correcto y todo. Entonces dijo, bueno, ¿sabe qué? Ya mañana va a ser el último día. Vamos a hacer el viajecito hoy. Vamos a hacer el viaje bien bonito. Y voy a pagarle y me voy. Porque mañana me voy. Pero quería preguntarle una cosa. ¿Usted por qué es que tiene que llegar a su casa a las cuatro? ¿Es que su esposa lo molesta? ¿O qué pasa? ¿Usted está cansado? Dijo, no, no, no. Mire, yo tengo una mujer muy buena, muy humilde. No tenemos muchas cosas, pero vivimos felices. Tenemos unos niños. Y es que yo llego, mire, yo llego. Mi esposa me espera con buena comidita. Me baño a jugar con los niños y arreglar la casa. Ayudarle a mi esposa que todo el día estaba haciendo la comida. Entonces yo le ayudo allí a limpiar, arreglar. Y entonces yo, no, por eso yo a las cuatro, porque mire, yo amo mi hogar, mis hijos, mi esposa. Y este hombre se queda mirándolo con todo el dinero. Y el barquero ya le dice, mire, perdone. Y usted siempre viaja solo, y su esposa, y sus hijos. Y este hombre se pone triste. Y dice, uy, ¿sabe qué? Yo perdí mi hogar. Tengo mucho dinero. Yo tengo mucho, he hecho mucho dinero. Pero no tenía tiempo para llegar a mi casa, ni siquiera a cenar. Llegaba cuando los niños estaban dormidos. Mi esposa cansada, triste. Un día, dijo, me voy con mis hijos. Siga con sus negocios. Yo quiero una vida más tranquila. Siga con sus negocios y con su vida. Dijo, no pude volver a recuperar mi familia. Están con mi esposa. Yo veo a mis hijos, pero es diferente. Dijo, pero quiero aprender de usted. Usted me ha dado una gran lección. Entonces, amigos, ¿cuánto tiempo dedica usted a su esposa, a sus hijos? A veces los domingos, amigos, que son el día, papá, de estar en su casa con sus hijos. Voy a trabajar, voy a trabajar, voy a hacer tal cosa. Todo el mundo ocupa el domingo, el día consagrado al Señor. El día consagrado a su familia. El día en que hay más bendiciones, amigos. Y todos como si fuera viernes, como si fuera lunes. Yo cuando veo que dice de lunes a lunes, me duele, amigos. Mire lo que perdió este hombre. Perdió la familia, el cariño. ¿Usted qué está perdiendo? ¿Usted qué está haciendo? Hoy es un día de gracia. En tiempo de gracia te escuché. En el día de la salvación te socorrí. Ahora es tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. Estoy tocando a tu puerta. Te estoy llamando la atención hoy. Entonces, amigos, detengamos. Vamos a orar. ¿Usted cómo está? Está lleno de resentimiento. Si usted tiene su corazón ocupado con rabia, con rechazos, con egoísmo. ¿Dónde le van a caber los regalos de Dios? ¿Dónde va a echar Dios los regalos si usted está lleno, está llena? ¿A usted le falta misericordia? ¿Usted puede compartir? ¿Tiene para compartir? ¿Cuánto comparte? Recuerde lo que dice Papá Dios. El que tiene mucho, dé mucho. El que tiene poco, dé menos. Pero nunca dejes de dar. ¿Cuánto tiempo le dedica a Dios? Primero están los negocios. Alguien me decía en estos días, Fanny, ve a hacer tal cosa. Yo dije, no, no. Primero lo de Dios. La persona muy linda de mi familia se quedó bonito, amigo. Respetó. Yo dije, no, eso no. Primero, lo de Dios. Primer mandamiento, amar a Dios. Después, las otras cosas, los mandados, comprar esto. Primero, Dios. Entonces, amigos, no importa. Vamos los errores que hayamos cometido. Acuérdense que Papá Dios está hoy llamando a su puerta. ¿Para qué? Para molestarle. Para darle regalos. ¿Cuál regalo le va a dar? Alegría. Paz. Comprensión de los demás. Bondad. Humildad. Unidad en su familia. Comprensión con sus hijos, con su esposa, con sus vecinos. Misericordia. Misericordia. Generosidad. Porque tanto amaste al mundo y lo sigues amando. Que nos has dado a tu Hijo único. Para que todos los que creamos en Él. Los que creamos que está vivo, que es tu ungido, que es tu Hijo. Que lo puede todo. Que es un Dios misericordioso. Todos los que creamos en Él. No nos perdamos. Sino que tengamos la vida eterna. Bendito y alabado seas, Padre Celestial. Porque estás tocando hoy a nuestras puertas. Bendito seas, Señor. Porque no nos tratas según merecen nuestros pecados. Sino que nos muestras un porvenir lleno de esperanza. Porque nos quieres dar un corazón nuevo. Un Espíritu nuevo. Padre Celestial. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. A través de tu Espíritu Santo. Regálale a cada papá misericordia. Con él mismo. A cada mamá. A los jóvenes. A todos. Regálanos misericordia para con nosotros mismos. Danos la gracia de entender que tú nos amas a pesar de nuestros pecados. Que nos has amado primero. Señor, que nos vas a ayudar a sostener hasta que nuestros cabellos se vuelvan blancos. Y que así cualquier mamá haya dejado a su hijo o a su hija. Tú nunca dejarás. Tú nunca dejarás a nadie. Bendito y alabado seas, Padre. Porque como el papá del hijo pródigo, hoy estás esperando a cada hermano, a cada hermana para que vuelva. En este momento, Padre, a través de tu Espíritu Santo en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Señor, tiende tu mano, aquel que está caído, aquel que está desesperanzado, aquel que piensa que esa dolencia, que esa enfermedad va a acabar con su vida. Tiendele tu mano, Señor, aquel que cree que no va a tener dinero para vivir la Navidad. Cuando tú eres el dueño del oro y la plata, y tú has ordenado la bendición, que esté siempre con nosotros. Bendito seas, Señor. Tiende tu mano, Señor. Y sigue abriendo tu rico tesoro en el cielo. Y desde allí envía abundantes bendiciones sobre cada familia del Táchira, de Venezuela y del mundo. Envía las bendiciones espirituales, Señor. La paz, la comprensión en la familia, el perdón, la misericordia, Señor. Que no recordemos más los errores del hermano, de la esposa, del hijo, como tú nunca recuerdas los nuestros. Bendito seas, Padre. Danos un corazón puro. Un espíritu nuevo. Danos, Señor, suelta nuestras manos para compartir, para atenderlas. A los demás, sabiendo que tú luego nos las vuelves a llenar, Señor. Danos tu Espíritu Santo para mirar a aquella persona de nuestra propia familia, que necesita algo que nosotros tenemos. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Ilumínanos a través de tu Espíritu Santo. ¿Cuál es aquel hermano, aquella hermana a quien debemos llamar, invitar o llevarle algo porque teníamos una separación de esa persona de nuestra propia familia o ese vecino, esa vecina? Haznos misericordioso, Señor. Borra las fechas que nosotros hayamos puesto para compartir, para perdonar. Borralas, Señor. Señor, y pon tú la fecha y acompáñanos, Señor, a dar ese paso de reconciliación, de generosidad. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias, Padre. Creemos en tu palabra. No queremos que siga a Jesús de largo en nuestras vidas. Ayúdanos a hacer el pesebre con alegría. Que invitemos a aquella persona que no queríamos que fuera para la casa. Más bien que la invitemos. Venga, vamos a hacer el pesebre. Venga y toma un cafecito. Bendito seas, Señor. Señor, danos entrañas de misericordia como las tuyas, Señor. Y gracias, Padre, porque tú siempre nos perdonas, porque nos das a manos llenas. Y si usted puede, abra sus brazos allí donde esté. Crea en la palabra de Dios que dice, reciba las bendiciones. Bendito serás cuando entres. Bendito, bendita serás cuando salgas. Bendito será tu canasta de pan, tu cesto de frutas. Bendito serán tus hijos y los hijos de tus hijos. Bendito serán tus negocios. Bendito sea tu dinero y el que te voy a dar. Bendito sea lo que tú hagas que sea correcto. Yo multiplicaré todo lo que tú hagas. El enemigo no se acercará a ti. Bendito y alabado seas, Padre. Porque tú nos dices que otros al vernos y quieran hacernos daño, tendrán miedo, porque se darán cuenta. Que nos proteges tú, Señor. Que tenemos un sello. Bendito y alabado seas, porque tenemos un sello, Señor. Hemos sido sellados por ti. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre. Abraza a cada papá, cada mamá, a los hijos, a los hermanos, a los vecinos. Abrázanos a todos en el Táchira, en Venezuela y en el mundo. Gracias, Padre, por todas esas bendiciones que nos das. Creemos en ti, Señor. Señor, creemos que todo lo que pedimos, que es bueno, tú ya nos lo has concedido. Bendita sea porque tu palabra nunca pasará. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quédate en cada familia, Señor. Y dales a todos y a mí también una vida nueva, un corazón puro y nuevo para siempre. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, y con esta alegría, todas esas bendiciones, ustedes lean Deuteronomio 28, del 1 al 11. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Crean esas bendiciones. Son para ustedes, para mí. Dios ha ordenado a la bendición que esté con usted, que esté conmigo. Bueno, amigos, pero ¿saben qué? Hay que, vamos así sea, ojalá el rosario, y si no, una decenita. Acuérdense cómo se puede rezar. Yo la rezo si voy manejando, si voy caminando. Tengo un rosarito en mi bolsillo, y allí lo saco y voy rezando, amigos. Vamos a rezar. Vamos a dar esos regalos a la Virgen y a mandar regalos para el mundo entero. Pero también vamos a dar regalitos, amigos, así sean pequeñitos. Bendito sea Dios. Y gracias, amigos oyentes. Cuenten con nuestra oración y ustedes también recen por nosotros. Estamos en Radio Natividad 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Amén, amén y amén.